El proyecto que tiene que ver con el desarrollo del turismo vinculado al Geoparque Brutas del Palacio ha sido impulsado entre otras instituciones por la Oficina de Aprendimiento y Presupuesto y el programa Uruguay Más Cerca, apoyando un proyecto al que se presentó la Cámara de Turismo de Flores en un llamado abierto que hizo Uruguay Más Cerca el año pasado. El proyecto que estamos ejecutando con la Intendencia de Socio, la Cámara de Turismo, que es la beneficiaria del proyecto, tiene varias puntas, pero el objetivo principal es el fortalecimiento de lo que es la Cámara de Turismo, una Cámara de Turismo que está integrada por alrededor de 40 miembros en este momento, está integrada por todos los que tienen que ver con el turismo, como son los hoteles, las guías turísticas, los transportistas, agencias de viajes, restaurantes. La idea es llegar al fin del proyecto con una capacitación y una formación que les permita entender lo que es el negocio del turismo. Este proyecto habían obtenido, gracias a un buen trabajo que había hecho la Dirección de Desarrollo, la marca de Geoparque, Grutas del Palacio, pero debía mantenerse, es inspeccionada cada tanto por la UNESCO, y en ese caso nos pidieron apoyo para realizar las acciones que requerían para poder asegurar esa marca. Todavía queda gente que le habla de Geoparque y no entiende lo que es aquí en el departamento. Se está haciendo un trabajo desde las escuelas, desde las escuelas explicándole a los chicos lo que es el Geoparque, lo que son los geositios, lo que es el reconocimiento de la UNESCO, bueno, todo lo que significa esto y el potencial que tiene. Y se está volcando, es una gotera, hacia el resto de la sociedad que está entendiendo lo que es el Geoparque. ¡Gracias!